¿Cuál fue tu compañero de trabajo? Muchos amigos, mucha gente que me quiere y quiero yo a todos, de verdad. Lo digo sinceramente que quiero a todo el mundo aquí, a todo el mundo, sin excepción, de pequeña hasta grande. Estas han sido las palabras de Rachida, la madre de Rida, que este año, como en los anteriores, continúa participando en el campo de trabajo del Yacimiento de las Paleras. La visita institucional que se hace al Cerro del Castillo ha venido precedida del saludo del delegado del Gobierno, Diego Conesa, a Rachida, dado que este año el campo de trabajo lleva el nombre de su hijo. Como así atestiguan las camisetas que este martes lucen todos los voluntarios. Llegados al Cerro, la alcaldesa Mariola Guevara ha comprobado de primera mano cómo se están llevando a cabo las excavaciones y el tratamiento que se da a los hallazgos más importantes de cara a reconstruir la historia de Alhama. Este campo de trabajo pues ya son muchísimos años lo que se está realizando desde el año 2006 y este año hemos querido dedicarlo a Rida, un joven que perdimos hace unos meses y que era voluntario de este campo de trabajo junto a su madre y colaboraba en las actividades que aquí se desarrollaban. Son muchos voluntarios los que tenemos, como podéis comprobar, alrededor de 50 que han venido de diferentes municipios vecinos de aquí de Alhama, de Cartagena, Lorca, Totana, Mula, Alcantarilla y por supuesto de aquí de Alhama y la verdad que están realizando un gran trabajo respecto a la recuperación de la historia de nuestro pueblo. Por eso pues sobre todo del Ayuntamiento siempre nos gusta hacer esta visita para agradecerle por esa gran labor que realizan en la recuperación de nuestra historia, de nuestro patrimonio y la verdad que es algo muy interesante para todos los alameños. Medio centenar de voluntarios está encontrando ya los restos de un gran incendio que se registró en el poblado y que José Baños explica. Sabemos que hay un gran incendio y que podemos documentar especialmente en algunas estancias como el espacio 24 o como el espacio 15. Aparecen las vigas, las colañas que llamamos en el argot rural, quemadas, calcinadas con tramos de 80, 90 o 100 centímetros, casi un metro, de colañas, las esterillas de esparto quemadas y luego todo el conjunto de la vida material. Siempre intentamos comparar lo que es la vida en la Córdoba califal, la que acaban de declarar como gran ciudad Medina Zahara, patrimonio de la humanidad y la gente que vivía en otros ámbitos más domésticos, más rurales, la gente del campo. Bueno, pues esos eran los alameños del siglo IX en las paletas. Además, este año también se ha impulsado el proyecto de excavación en el Murtal, cuyo director es el investigador de la Universidad de Murcia, Benjamín Cutillas. Gracias a la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Alhama y de José Baños hemos retomado las excavaciones en el Cabezo de la Fuente del Murtal. Se procedió a algunas intervenciones puntuales en los años 90, pero el yacimiento había quedado un poco abandonado y ahora con un nuevo proyecto de investigación sobre la transición bronce final de hierro antiguo en el Guadalentín y la zona litoral creíamos que era un punto fundamental para iniciar excavaciones arqueológicas y completar un poco el panorama de conocimiento que sobre esta cronología tenemos. En la cima de este cabezo encontramos una gran fortificación muy singular dentro de la península ibérica, un ejemplo muy paradigmático de esa situación de medio crisis, medio inestabilidad que se da en el siglo VI a.C., un momento en el que ya el comercio fenicio empieza a decaer en nuestras costas y surge un nuevo paradigma que al final acabará a final de siglo en la emergencia de la conocida cultura ibérica. Nos interesaba mucho en esta primera campaña no tanto centrarnos en esta fortificación sino en otros dos sectores que se encuentran en la otra cima del Cabezo, una zona de viviendas, así como una especie de torre bastión y de ahí que procedimos un poco a documentar estas dos nuevas zonas y ver la potencia arqueológica que tenían. Es cierto que están muy tocadas ya que, bueno, a causa de la pasada de una pala mecánica en los años seguramente finales de los 80, inicios de los 90, prácticamente destrozó gran parte del yacimiento, pero sí que tenemos las cimentaciones y ha sido muy interesante, sobre todo en el conocido, en el que hemos llamado sector T, sector Torre, hemos documentado una fortificación de unos 9,30 x 9,30 metros de longitud, por tanto sería un gran elemento defensivo que viene un poco a constatar el poder del núcleo autóctono indígena que se desarrolla en la Rambla de Algeciras, muy en paralelo a lo que se está dando justo enfrente, en el Castellar de Librilla. Y en el sector de las viviendas hemos hecho algunos cortes estratigráficos para conocer la potencia. Es cierto que aún no los hemos terminado, pero parece que los materiales nos están dando en esta cronología incluso un poquito anteriores. Estamos hablando de la primera mitad del siglo VI, estamos viendo un hábitat de hace 2.600 años y cuya investigación esperamos continúe ya que es un proyecto grande, pero que creemos que a medio plazo y en colaboración por supuesto con el Ayuntamiento de Alhama y la Universidad de Murcia podremos acometer sin fecha, ya que estas cosas dependerán mucho del ritmo de los trabajos, del ritmo de obreros, de estudiantes y también valorar efectivamente que sirva como excavación arqueológica en la que formar a nuestros estudiantes de Historia y Arqueología, contamos con un nutrido grupo de ellos y que esperamos que el año que viene poder aumentar este número, ya que esta primera campaña era un poco para evaluar cómo se encontraba el yacimiento, cuál era el estado de conservación y a partir de aquí dar el punto de arranque para a partir del año finales del 18 y inicios del 19 poder plantear ya trabajos mucho más serios y más potentes.